Cuba Información Prima noche, anchurosa se distiende Ante mí la dalmática del cielo Y pone un tinte de ventura y duelo En cada albino luminar que enciende Su incolme silencio al mar extiende Dominando en la ola y en el vuelo Con un grisáceo tremolar de velo Y un antífona lúgubre de duende Sobre la mansa, superficie rueda Cual cintilante vibración de seda Un reguero de luces tornasoles Y es que del mar en el rugoso velo Palpitando invertido este otro cielo Cuajado de archipiélagos de soles Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto que se llama En la bahía Es un poema que aparece Un soneto que aparece en el libro Arabescos mentales Este importante libro De ese gran poeta cubano Guantanamero Regino Boti Regino Boti Forma parte de ese trío De grandes poetas Postmodernistas cubanos Que llenaron el vacío Poético Que dejó la muerte de José Martí A finales del siglo XIX Junto con José Manuel Poveda Y Agustín Acosta Regino Boti Forma ese trío Ese trío de poetas Formodernistas Que constituyeron la primera revolución Poética De la década del XX y del XX Regino Boti Nació en Guantánamo El 18 de febrero de 1878 Y cuando comenzó la guerra del 95 Tenía 17 años Empezó a conspirar Con algunos amigos Y su familia Preocupada Porque se enrolaron Las fuerzas libertadoras Lo envió a España Siendo un adolescente Y allí En Barcelona Cursó estudios Y forojó de alguna manera Su carrera como intelectual En 1900 En el año 1900 Bueno, terminada la guerra Regresa a Cuba En el año 1900 Fue nombrado ayudante interino De una escuela de varones De Guantánamo De la que más tarde Ocupó su dirección Trabajó como auxiliar De la mayordomía En un ingenio De República Dominicana Entre 1902 Y 1904 En 1907 Fue cofundador En Guantánamo Del Partido Conservador Nacional Cuya presidencia Llegó a ocupar Años más tarde Entre 1920 Y 1922 Por tanto También Tuvo una carrera Política destacada Trabajó como maestro público Se graduó de doctor En Derecho Civil En la Universidad de La Habana En 1917 Y más tarde Obtuvo el título De notario público En el año 1918 Ejeció la carrera notarial Y fue profesor de gramática Y literatura En el Instituto de Segunda Enseñanza De Guantánamo Es también un gran estudioso De la métrica En poesía En el año 1942 Se graduó de doctor En filosofía y letras En la Universidad de La Habana Y bueno Dirigió por ejemplo La revista El Resumen Fue colaborador En casi todas las grandes Importantes revistas literarias Del país Oriente El pensil Oriente literario Renacimiento El cubano libre Orto Luz El estudiante Cuba y América El tiempo Cuba contemporánea Revista de avance Letras El fígaro Bohemia La ilustración Universal El diario de la Marina Etcétera 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 Murió el 5 de agosto 1958 Dejó una obra poética Inédita Muy grande Porque él Con su último libro Que publicó Que se llamó Este poemario Kindergarten Que fue un poemario De 1930 Y a partir de aquí Dejó de publicar Y quedó una extensa obra Poética Y también ensayística Sin publicar Que se habla De aproximadamente Unos 3.000 poemas Que poco a poco Han ido Viendo la luz Pero realmente Todavía Se dice que queda mucho Por investigar Y estudiar En la obra De este gran poeta cubano Regino Boti Yo voy a seguir leyendo Poesía de Regino Boti Voy a leer Voy a continuar leyendo Un poema que se llama Cielo carnal Y dice así Solos con nuestras cuitas En la alcoba Frente a la blanca luna Del espejo La traje hasta mi hombro Con un mimo Y la retuve Con la miel De un beso También sus dulces alas El abrazo Y en la doble clausura Comprimidos Mudos Con el silencio De los éxtasis Como un junco Otro junco Nos torcimos La voluptuosidad Maya Continúo En donde el viento En donde el viento Ha irado Las pompas Verdes Rae En el confín Borroso Corizón Ambiguo De mar y de montaña Glauco Remedos Trae Cuando el crisol De ocaso Vierte su chorro Exiguo De púrpura Encendida En el paisaje Cae Mis sueños De conquistas Morales Y preseas Me acusan De cobarde Me execran Mis ideas La soledad Me arrulla Con su mordiente Dejo Imagen de mi vida De solitario Un triste Y añoso Cocotero Llora Reza Y asiste Al gran Sepelio Guarda Con manto De oro Viejo Y voy a terminar Leyendo un soneto Que se llama Nieve En campo De luz Que dice así Cuando queda Batido El oleaje Después De haberse Levantado Cumbre Y lame Del peñón La pesadumbre Haciendo espuma Lo que fue Coraje Así tú Tras el ímpetu Salvaje Del choque Fecundante De la vida Tiemblas Con la frialdad De un al herida Hasta desfallecer Como un encaje Absorto Te contemplo En tu desnuda Majestad De afrodita Impúber flanco Vientre felino Dominante El pecho Mientras Extingue En la actitud Aguda La nieve Viva De tu cuerpo Blanco Sobre la nieve Exánime Del lecho